Pues buenas tardes, soy Trax Uneset, bienvenidos a un vídeo meramente informativo sobre la ParosCon que acaba de... Bueno, la anunciaron ayer realmente, pero bueno, ya era muy tarde, ayer no tuve tiempo para grabar ningún vídeo y lo estuvimos dando por la noche a fuego al Megacorp, que luego de publicar el vídeo, ¿vale? Fueron como 3 horas de streaming, una locura, pero bueno, muy divertido, da para ver algunas cosillas de la expansión, no todas, por supuesto, pero para que os hagáis una idea. Publicaré mis impresiones el lunes, si no me equivoco, así que en ese sentido, estaros tranquilos. Hoy no sé si habré streaming, pero mañana seguro, ¿vale? De todos modos creo que van a hacer otros canales, así que tampoco pasa nada, ¿no? En fin, ParosCon, ¿qué es la ParosCon? O como dicen los Kiris, dicen PDXCon, es decir PDXCon, quizás sería lo correcto decir PDXCon, es una convención de videojugadores. A ver, es la convención de la empresa de Paradox, de Paradox Interactive, que hace una vez al año, no la he hecho todos los años, pero hace una vez al año, y la gran idea de esto es que es una reunión de la empresa con los jugadores. Es la oportunidad de que los jugadores hablen con la empresa, de hablar con los desarrolladores, de intercambiar opiniones, de vivir, de disfrutar juntos los juegos de Paradox, ¿vale? Y además, y además, la gran cosa de esta PDXCon es que se suelen hacer anuncios de juegos, ¿vale? En general habían sido todas bastante flojas, pero el año pasado fue súper bestia, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el año pasado, el gran highlight fue el anuncio de Imperator Rome, que, bueno, el año pasado ha sido este año, fue en mayo, creo, el quinto mes. Para que os hagáis una idea, Imperator Rome ahora tiene una presencia brutal en el canal, ¿no? Yo creo que es de los vídeos que más se ven todas las semanas, así que ha llegado para quedarse, ¿no? Y ahí está todas las semanas hablando de él, hay vídeos cada poco, etc. ¿No? Entonces, también se anunció el, ¿cómo se llama? el Age of Wonders Planetfall, y no sé si se anunció Battletech y Surviving Mars en esta PDXCon también, ¿vale? No lo sé. Y en cualquier caso, se anunciaron también un montonazo de expansiones para los juegos disparados. Se anunció Dharma para Devil 4, que no es de las mejores expansiones, pero no está mal, y más comparado con World of Duty, ahora, se anunció Holy Fury, que salió al final el mes pasado, o sea, que tardó un montonazo en salir. Digo, el mes pasado me hace gracia porque estamos a 1 de diciembre, ¿vale? Y han sido de las mejores expansiones del CK2, sin duda. Y se anunció también Mandegans, si no me equivoco, que Mandegans todavía no tiene fecha de lanzamiento. Y ya intuyo que vendrá en enero, ¿no? Porque al paso que vamos, casi podrían haberse ahorrado anunciar la expansión, sinceramente, y Holy Fury, pues, han tardado un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es lo grave un poco de lo malo, quiero decir, de la PDXCon, es que fuerza un poco a cambiar las fechas de los lanzamientos, ¿no? Yo, por ejemplo, y sinceramente me gustaría que hicieran los anuncios estilo Golden Century, en tanto a que revelamos la expansión y sale enseguida, ¿vale? O, como pasó con Megacorp, revelamos la expansión y sale enseguida. No en el sentido de que tiene poco contenido, etcétera, Megacorp, obviamente. Digo Golden Century, sino que me parece que es lo ideal, ¿no? No que pase como con Holy Fury, que lo anunciaron en mayo, y acabó saliendo en noviembre. Más que nada porque tenemos que esperar un montonazo de tiempo. Pero bueno, esto es simplemente una táctica de marketing. ¿Qué quiero decir? Es decir, que en la PDXCon esta de 2019 seguramente se concentren ahí los anuncios, ¿vale? Es decir, que no se agraven otras fechas, pues, por darle esa importancia, esa relevancia a la PDXCon. En fin, cosas que pueden pasar en la PDXCon, pues, por supuesto, podemos esperar el anuncio de nuevos títulos, podemos esperar el anuncio de expansiones, y cuál es un poco la movida que se va a realizar en octubre. El 19 de octubre, el fin de semana de octubre del 19 al 20 del año que viene, ¿vale? Estamos hablando de la de 2019, y por tanto se realiza el año que viene. Esto es un cambio importante, ¿vale? Porque la PDXCon siempre se había ido desarrollando en torno a mayo, en torno a, pues, antes de verano, ¿no? Finales de primavera. Se hacía por esas fechas. Entonces, es un cambio importante. Quiere decir que no va a haber anuncios gordos de Paradox, por lo menos hasta octubre, ¿vale? No quiere decir que no vayamos a tener expansiones de juegos, etc. No quiere decir que no se vaya a lanzar Imperator. Yo, Imperator, estoy seguro de que va a salir de febrero a mayo del año que viene. Seguro. Más que nada porque el juego parece que ya está bastante concretado, y no creo que le queden, en realidad, tantísimas semanas de desarrollo, ¿no? Pero, bueno, ahí podríamos ver quizá el primer anuncio de una expansión de Imperator, y por supuesto, pues, para el resto de juegos. Pero, bueno, que... Yo que sé, Ghost of Iron 4, por ejemplo, creo que no ha recibido ninguna expansión este año. Bueno, miento, seguramente. Pero, bueno, Crusader Kings 2 solo ha recibido una expansión, seguro, ¿no? Entonces, no sé, yo prefiero pocas y que sean de cantidad, ¿no? Es mi opinión personal. Pero, bueno, no nos vamos a meter en esto. Vamos a centrarnos en la de 2019. Efectivamente, es de octubre al 20, y por primera vez también histórico. Esto sale de Estocolmo, ¿vale? Y se va a realizar en Berlín. ¿Qué significa esto? Que Berlín nos queda más cerca. ¿Vale? Berlín es la capital de Europa, ¿no? Diréis, no, es París, ¿no? La gente hace más turismo, ¿eh? Donterías. No, no. Bueno, sería Bruselas, o yo qué sé. Nada, estoy diciendo donterías. Pero, en cualquier caso, eso, que se realice en Berlín el año que viene, el 19-20. Y yo creo que sería posible por primera vez ir, ¿vale? Al menos por mi parte. Estoy, a ver, hablando a Xavi, a Serpar y tal, a Arce, a Parra, a ver si se animan. Pero a mí, personalmente, me gustaría mucho ir. No sé económicamente cuánto puede costar. Imagino que unos 500 euros, como mucho, entre viaje, alojamiento y tal. Son dos días, al fin y al cabo. Pero, bueno, nunca he estado en Berlín. He estado en muchas ciudades de Europa, pero nunca he estado en Berlín. Y supongo que quería aprovechar también un poco para dar la ciudad, ¿no? Y no sé si realmente pillan algún puente interesante del 19. Es que encima es en mitad de semana. Es un poco jodido, ¿no? Pero, bueno, quizá aprovechar. Y está algún día más de ocio, pero, bueno, es que no iría a mi parte. Entonces, he pensado quizá revivir el Patreon, ahora que ha crecido bastante el canal desde la última vez que lo hice. Creo que lo hice con 4.000 subs y tal. Y, obviamente, no esperando ganar mucho dinero con el Patreon. Pero, bueno, algo mínimo que ayude, pues, ya que queda prácticamente un año, ir ahorrando. Es que queda un año tal cual, ¿eh? Ir ahorrando para cuando llegue el momento, pues, tener al menos una base sobre la que decir, mira, pongo yo el dinero que falte porque es difícil de conseguirlo. Y vamos para allá. Entonces, esto creo que podría molar mucho por lo siguiente. En primer lugar, por estar cubriéndola desde allí, ¿no? De decir, tío, estoy ahí, os comento los anuncios en directo, por las redes sociales y haciendo vídeos pertinentes. Y lo molaría también porque es que creo que nunca ha habido ningún medio de prensa español ahí, ¿no? Entonces, el poder decir, transmitiros toda la información en español, el poder hacer preguntas a los desarrolladores y lo transmitiroslas en español, el comentar las impresiones, etcétera. Obviamente, puedo entender que puede dar cierto... estar excitado de cierto modo estando allí y tal. Y decir, ¡buah, cómo mola esto! No sé qué, no sé cuántas. Pero, jolín, que luego al final, pues, uno puede dar su opinión y tal. Y al menos existiría esa posibilidad, ¿no? Y luego, por supuesto, pues, probar también los juegos. Podéis ir cualquiera de vosotros, obviamente, ¿no? No sé cuánto valdrán las entradas. El año pasado subieron el precio un montonazo. No sé, eran 70 pavos la entrada. Y claro, si estás en Estocolmo, pues, perfecto. Pero en Estocolmo, aparte de que Suecia es cara de por sí, pues, tal, ¿no? Berlín, tengo yo la sensación o la información que tengo es que no es de las ciudades más caras del mundo, vamos. No creo que sea más caro que Estocolmo y creo que hay... Bueno, yo conozco gente que ha vivido allí y tal, les voy a preguntar. Y bueno, eso que mi intención es ir y abrir la posibilidad de que sea bien, pues, puede hacer un aporte, una ayuda económica, pues, eso, que aporte, ¿no? Pensaré en lo del Patreon, bien cómo hacerlo, porque entre que no tengo mucho tiempo y tal, no sé muy bien cómo lo podría montar. Pero, bueno, cualquier ayuda es bienvenida y a ver qué pensáis vosotros. Yo tengo un montón de ganas, en cualquier caso. Obviamente, si no acabo por ir, la cubriría desde mi casa, como lo he hecho todos estos años. O sea, si buscáis por el canal, creo que desde la de 2016 he estado cubierta, así que, no sé, un evento muy chulo de Paradox, este, cada año. Y ya digo que no es tan importante, quizá, lo que anuncien, sino el celebrar, ¿no? Los juegos de Paradox, que yo creo que también es importante. Y nada más, chicos, espero que os sirva de utilidad este vídeo. Y, ah, bueno, Berlín, por supuesto. No lo he pensado. Conferencia de Berlín, ¿no? Es la época del Victoria. Nada más, chicos. Gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.